Juan Carlos Monedero, subiste el escenario de la presentación de un nuevo movimiento, digamos, desde el punto de vista táctico y estratégico para combatir. Claro, o sea, no puede ser que las consultoras gringas y también con capitales europeos sean las que están gestionando las campañas electorales, es un disparate, ¿no? Y al final trabajan para diferentes partidos los mismos, algo falla, ¿no? Yo creo que va siendo hora de que tengamos soberanía, ¿no? A la hora de analizar qué nos pase y qué no nos pase. Y en ese sentido creo que tenemos que juntar experiencias, tenemos que entender qué ocurre con el Big Data, tenemos que entender qué ocurre con esa mancomunidad de medios de comunicación que son capaces de colocar la misma noticia en diferentes países para dar la sensación de que es verdad, aunque sean mentiras, ¿no? Contra todo eso no podemos luchar individualmente y por tanto creo que es esencial. Por eso a Estados Unidos le molestan siempre las unidades regionales, le molesta el panarabismo, le molesta el panafricanismo, le molesta la UNASUR y le molesta la Unión Europea, ¿no? Entonces yo creo que la única posibilidad que tenemos nosotros pasa, ¿no? Por juntarnos y yo creo que ese reencuentro tantas veces imposible entre Europa y América Latina se hace por abajo, no por arriba y por tanto ahí estamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.